Noticias Las pruebas de Osiris han vuelto Si necesitáis ayuda para conseguir cualquier cosa Un pase impecable a alguna de las armas Lo que sea, Blazing Boost puede ayudaros No utilizan trucos ni cheats Con una puntuación actual de más de 10.700 votos positivos Y un 5 de 5 en Trotscore La gente está contenta con lo que hacen Porque lo hacen bien Hacedme caso, he leído varias de las reviews Y la gente está realmente contenta Así que si os interesa tenéis un link Abajo en la descripción Si os interesa ahora tendréis un descuento de 5 euros En el pase impecable de las pruebas de Osiris Vamos a comenzar el vídeo Con algo de lore Para empezar, adivinación de Tycho Si no os habéis fijado en el lore que trae La carta de este arco La verdad es que es bastante interesante Lo voy a resumir Básicamente son dos siónicos que van conversando sobre el arma Y básicamente el arma está hecha utilizando el tiempo Os va a leer parte de esta Dice Este es el que hicieron los siónicos para que fuera imposible fallar Se refiere al arco Uy, ¿cómo lo hicieron? Dice el otro siónico Le añadieron el elemento tiempo ¿Qué clase de tiempo? Ese tiempo que hace que si disparas, aciertes ¿Nunca falla? No, a menos que eso fuera lo que iba a pasar Pero si fallas, ¿volverá a un momento en el que no falles? Eso es A menos que esa vez también fallaras Era el tercer día de la unión en seco Tycho se había quedado afónico Bueno, de hecho vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Como os digo no me voy a alargar mucho Pero resumiendo, este arco está hecha utilizando el tiempo Y básicamente las tres flechas Que vibran débilmente con energía solar Viajan por el tiempo Y consiguen un futuro en el que las cabezas siempre están atravesadas por flechas En fin, es un pequeño dato curioso respecto al arma que creí que os iba a interesar Ahora vamos a hablar rápidamente sobre el lore de los tres nuevos pechos exóticos de esta temporada Manto de Batalla Armonía Coraza de la Estrella Fugaz Y Omnícolos Los tres tratan sobre la historia de un guardián y una cabal Que se encuentran encerrados tras un accidente en Nessus Vale, una fragata se había estrellado y eran los únicos supervivientes Pasados varios días, un total de cinco Los dos aprendieron a compartir el espacio Lógicamente, también unas cuantas palabras y a sobrevivir juntos Porque apenas tenían recursos y tenían que compartirlos Básicamente, terminaron haciéndose amigos Para cuando llegó el quinto día, ambos estaban terriblemente deshidratados Y apenas podían mantenerse en pie Ese día, llegó una guardiana que estaba investigando y os leo la carta Al fin encontré la fragata Se había extendido por el barranco Fuera de la vista de los pelotones de reconocimiento Por suerte, tengo mejor vista que la mayoría Imaginé que la mercancía habría sobrevivido a un accidente en la baja atmósfera como ese Encontré dos grandes cajas de oro cabal Algunas estatuas, tablas, gongs, cosas así Teletransporté las cosas de más valor y dejé el resto bajo la lluvia Empezaba a sentirme bien, pero algo me sobresaltó Una voz, silenciosa como un susurro El tipo de silencio que se percibe al final Me metí entre los restos y encontré una guerrera cabal enorme atrapada en un pasillo La eliminé sin problemas Encontré a un portaluz prisionero encerrado en la sala contigua Estaba amagullado y deshidratado, pero vivo El portaluz parecía alterado, pero no era nada personal Le di en la sien con la culata de mi arma y se tranquilizó enseguida Lo cargué en la parte de atrás del colibrí Y lo dejé en una estación de reconocimiento Antes de que se despertara El puesto no esperaba a supervivientes Así que tuve que convencerlos para que me pagaran Es un trabajo ingrato, pero no está mal El agradecimiento no paga las facturas Así que básicamente la guardián atrás de encontrarlos Se cargó a la legionaria cabal sin pensarlo Golpeó al guardián que estaba alterado Y bueno, apenas podía probablemente ni defenderse ni hablar Debido a que estaba deshidratado Y lo abandonó por ahí Es bastante duro, bastante oscuro Pero hoy no hemos terminado con el lore Ahora quiero mencionar rápidamente una parte en particular de la carta de lore de ejecución extraordinaria El nuevo subfusil de la temporada de los elegidos Aquí básicamente nos confirman que Kayad está teniendo algún tipo de conversaciones ocultas con la araña No sabemos exactamente de qué se trata todavía Pero algunos de los temas a destacar es que describe a la hija de Calus A Kayad como la asesina de Umun Arath Y que yo sepa no habían mencionado aún en el lore Que Umun Arath estuviese muerta En fin, me parece muy interesante Al margen de eso, lo más importante de todo es que Kayad y la araña están tramando algo detrás de escena De nuevo, no sabemos exactamente de qué se trata Pero parece que pronto tendrán una reunión Y ahora, pasando a guanteletes praefectus Aquí Kayad envía un mensaje a los legionarios del sistema solar de la Legión Roja Los que andan perdidos después de que Gol muriera y Calus los abandonara Aquí menciona varios temas importantes Pero el que más es la mención de Torbat Que es la capital de los Cabal Kayad le dice a los legionarios Gol nos ha defraudado y la Legión Roja lo ha pagado con sangre Os ha dispersado y abandonado Os han dejado a merced de nuestros enemigos y os han privado de un hogar Pues Torbat ya no os pertenece Es una mención rápida que quiero hacer a la capital de los Cabal Porque hay varias ocasiones en esta temporada En la que estoy escuchando Torbat de nuevo De nuevo es la capital de los Cabal Y creo que tendrá bastante más importancia en adelante Una vez formemos la alianza con Kayad Porque esto nos lleva a otro punto Y bueno, ya no es tanto misterio Los primeros días os lo iba avisando como spoiler Pero supongo que ya todos os vais enterando De que Kayad está utilizando los campos de demostración Para librarse de los Cabal que se opondrían a una alianza con la vanguardia Es decir, que Kayad no es que se opusiera a los tratos de Zabala Ambos quieren llegar a un acuerdo Pero hay ciertas cosas que los Cabal no aceptarían Con lo que Kayad actualmente está enviando al campo de demostración A los Cabal más peligrosos, los más importantes Y además también los que se opondrían a dicha alianza Con lo que eventualmente Tras terminar la temporada Y con los mayores lugartenientes que se opongan a la alianza Terminaremos teniendo esa alianza con los Cabal Es un plan detrás de escena por parte de Kayad Muy ingenioso Y creo que mucha gente no se ha dado cuenta de ello Pero sí, me parece uno de los temas más importantes En relación al lore Esta temporada al menos esta primera temporada Entonces no os olvidéis de Torbat Un punto importante respecto a Torbat Es que no sabemos exactamente dónde se encuentra Y esto lo digo por lo siguiente Y es que la comunidad está empezando a teorizar que iremos a Neptuno Esta es una teoría que está surgiendo recientemente Básicamente a partir del diálogo del Cuervo En la nueva destinación Y es que ahí puedes escucharlo decir eventualmente algo como Las naves de los Cabal siguen regresando al camino orbital de Neptuno Me pregunto si están ocultando algo en su pozo gravitacional Esto lo estoy traduciendo literalmente Aún no he llegado a escucharlo en el juego Estuve un rato esperando Pero de todos modos es importante que mencionen eso Sobre todo Neptuno Sí, Neptuno para los que seguramente sepáis un poco más sobre el planeta Es prácticamente inhabitable de ningún modo Pero cuenta con varias lunas Y es posible que ahí se encuentre su base de operaciones Aunque no sea en una luna En una nave nodriza De cualquier modo parece que se encuentran cerca de Neptuno Y quizás ahí es donde está Torbat Cualquier modo creemos que iremos ahí eventualmente Por cierto También la luna de Neptuno Fue mencionada en la nave que recibimos recientemente La cuarta marca Podéis pausarlo o checarlo por vosotros mismos en LiveGG Básicamente trata sobre Hakinda Que se encuentra en Nereida La luna de Neptuno Y básicamente están empezando a ver más De una pista en referencia a Neptuno No esta temporada en particular Esta hemos tenido un par creo Pero la anterior también como veis Ya nos empezaron a mencionar Neptuno y sus lunas Así que veremos si eventualmente llegaremos a esa destinación De cualquier modo no es lo que más nos ha sorprendido del cuervo Vale, y no vamos a hablar de la cinemática que se filtró Vale, no más spoilers Vale, eso no es sano Lo que sí vamos a mencionar es algo que me habéis estado comentando Algunos de vosotros los que la habéis escuchado Y es al cuervo silbar Pero no silbar a algo normal, vale Es la canción de Sabazón Para quienes no lo sepáis Llevamos escuchando esa canción desde hace más de 5 años Si no recuerdo mal empezamos a escucharla en El Rey de los Poseídos Y desde este video en particular Desde Shadowkeep la hemos oído constantemente En la soundtrack, vale En la OST de Shadowkeep De hecho aparece creo que incluso Ahora no recuerdo si era 21 veces Es decir en todo el año 3 sonaba 21 veces La canción en distintos otros temas Así de fondo Además también de que la han empezado a cantar Algunos de los vendedores de la torre Vale, entre otros personajes Tenemos al nómada Tenemos a Shaxx Tenemos a Saint-14 Vale, y parece que ahora también El cuervo está empezando a cantar la canción Aún no queda claro Qué quiere decir la canción Sabemos que está relacionada con Sabazón Vale, así que de algún modo Están influenciados por ella Vale, no sabemos hasta qué punto Vale, no sabemos si están corruptos Si tienen más probabilidades de ser corruptos O si está espiando a través de ellos Que es una teoría que anda por ahí De cualquier modo es muy interesante Que el cuervo empiece a cantarla también Sobre todo estando apenas a cuánto? Unos siete meses o menos De la reina bruja Lo calcula así por encima Pero bueno Se está acercando Y parece que empiezan a haber aún más pistas Y hey Esta solo ha sido la primera semana Vale, aún queda muchísimo más Como os dije Pronto cubriré los temas del lore al detalle Vale, en vídeos de lore Sé que lo estáis esperando Pero han habido muchas guías Y muchas noticias Así que hey Dale tiempo En fin Aquí que os muestro Para terminar el calendario Vale, os recuerdo que mañana 16 de febrero Vale, llega el campo de batalla Purificación Probablemente ocurra algo más Respecto a la historia del juego Y para los que os preguntéis Cuando llegará la aventura exótica Os recuerdo que llegará La semana 3 Es decir El 23 de febrero Vale, junto con el campo de batalla Oráculo Y el estandarte de hierro En fin, guardianes Bendiciones Checaos los vídeos Que os he estado subiendo Esta semana Y otras semanas Vale, checaos Cuántos más vídeos mejor Vale, te prendes unas palomitas Te quedas bien cómodo Ahí y a disfrutar Joder En fin Bendiciones Dile a tu madre que la quieres Suscríbete si no lo estás Activa esa campanita Joder Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!